Bueno, aquí estamos para ver algunos ejemplos de lo que es lo que habíamos visto en el anterior video, que es esto, el cubo de un binomio. Ya habíamos deducido estas dos fórmulas, ¿verdad? Habíamos dicho que estas dos fórmulas serán correctas y aquí está la demostración de ello. Ahora directamente vamos a aplicar las fórmulas. Esas dos yo las voy a escribir como una sola. Aquí está, lo que está en blanco es cuando están unidos los dos términos de mi binomio, están unidos por una suma. Y estos signos que están en celeste es cuando los dos términos están unidos por un menos. Es decir, cuando el binomio es a menos b, entonces este, el segundo término, es negativo y el cuarto término también es negativo. Una forma fácil de acordarse esto de la fórmula es que el primero siempre va a ser positivo cuando esto es negativo, ¿no? Cuando esto es negativo, los signos se van a intercalar. El primero positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y el cuarto negativo. Y cuando este signo de acá es positivo, cuando es una suma, entonces toditos van a ser positivos. Entonces no hay ningún problema. Ahora vamos a resolver estos ejercicios. Entonces me dice a más 1 al cuadrado. ¿Es un binomio? Sí, son dos términos unidos por una suma. ¿Está elevado al cubo? Sí, por lo tanto, ¿qué es eso? Eso es el cubo de un binomio, ¿verdad? Entonces vamos a resolverlo directamente aplicando esta fórmula que tenemos aquí arriba. Y eso me dice que va a ser igual al cubo del primero. En este caso el primero es a. Entonces el cubo del primero va a ser a al cubo. Más el triple, me dice, del primero al cuadrado. El primero en este caso es a. El primero al cuadrado por el segundo. El segundo, en este caso, el segundo es 1, ¿verdad? Y 1, cualquier número, si yo lo multiplico acá por 1, me da el mismo número. Pero por esta vez, solo por esta vez, lo vamos a escribir ahí porque estamos aprendiendo recién a usar la fórmula. Ahora, esto de acá me está diciendo que va a ser más, otra vez, el triple del primero, me dice. El primero en este caso es a, ¿cierto? Entonces el triple del primero por el cuadrado del segundo. En este caso el segundo hemos dicho que es 1 por el cuadrado del segundo. Más el cubo, aquí me dice el cubo del segundo. El segundo es 1. Entonces aquí va a ser más 1 al cubo. Yo voy a simplificar, siempre se tiene que simplificar. Todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número, ¿verdad? Entonces yo simplemente voy a escribir 3 al cuadrado. Acá también, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y todo número por 1 sigue siendo el mismo número. Entonces simplemente va a ser 3A. Y aquí al final igual, 1 al cubo simplemente es 1. Y ese es el resultado, aplicando la fórmula. Vamos a hacer lo mismo para este otro. La fórmula me dice, ah, pero aquí estamos con una resta, ¿no ve? Este es un binomio, pero es un binomio cuyo signo de unión es una resta. Entonces me dice que cuando aquí esto es una resta, entonces el primero es positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y el cuarto negativo. Es decir, se intercalan los signos. Entonces voy a escribir. La fórmula me dice, el cubo del primero positivo, ahora menos, me dice, se están intercalando. El triple del primero al cuadrado por el segundo, el segundo en este caso es este de acá, es 2, ¿no ve? Más el triple del primero por el segundo al cuadrado menos, miren los signos, positivo, negativo, positivo y negativo. Hemos dicho que cuando aquí el signo es negativo, entonces los signos en el resultado van a intercalar. Y por último el cuadrado, el cubo del segundo, dice, que sería el cubo de 2 en este caso. Vamos a desarrollar aquí los números, primero el signo, menos, 3 por 2, 6, x cuadrado, ¿verdad? Aquí primero elevo al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 por 3, me va a dar 12 y me quedaría una x. Y por último esto, 2 elevado al cubo va a ser 8 y ese sería el resultado utilizando productos notables. Aquí también vamos a aplicar el cubo del primero, el primero es eso, esta vez lo vamos a hacer con paréntesis, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más, como aquí esto es positivo, entonces todos los signos son positivos, ¿verdad? Más el triple, esto lo vamos a hacer más pequeño, lo vamos a hacer más pequeño para que nos entre acá. Entonces aquí rápidamente, el cubo del primero, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Eso me dice la fórmula, desarrollando, recuerden que este cubo viene a multiplicar a ambos factores, entonces 4 elevado al cubo va a ser 64 y x elevado al cubo va a ser x cubo. Aquí, primero este cuadrado que viene con el 4, 4 al cuadrado, 16 y 16 por 3, si no me equivoco me va a dar 48. Pero eso es solamente la multiplicación de estos dos, falta el 5 todavía, ¿verdad? 48 por 5, si no me equivoco va a ser 240. ¿Qué cosas? x cuadrado, porque de aquí este cuadrado también vino ahí, entonces de ahí sale un x cuadrado, ¿verdad? más, ahora aquí primero voy a hacer otra vez el cubo, el cuadrado, este de acá, 5 al cuadrado es 25. 25 por 4 es 100 y 100 por 3 es 300, este estaba más fácil de calcular, más el cubo del segundo, que en este caso es 5, y el cubo de 5 es 125. Entonces ese es el resultado utilizando productos notables. Un par de ejemplos más. Otra vez, la fórmula, es muy importante que sepamos esta fórmula de memoria. Entonces, el cubo del primero, ojo, como aquí esto es menos, entonces los signos se van a intercalar, ¿verdad? El primero fue positivo, ahora el segundo es negativo. Menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo elevado al cuadrado, menos el segundo elevado al cubo. Ahora lo simplificamos, lo desarrollamos, potencia de potencia, en este primer caso, aquí se multiplican exponentes, ¿verdad? Entonces esto va a ser x a la 6, menos, ahora aquí, primero los números, 3 por 3, 9. Entonces su coeficiente va a ser 9. Ahora las letras, x cuadrado al cuadrado, eso va a ser 2 por 2, 4, va a ser x a la cuarta, y aquí me queda un y, ¿verdad? Más, primero los números, este 3 está siendo elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces va a ser 9, multiplicado por este otro 3 de aquí, todo esto se vuelve 27. Y ahora las letras, x cuadrado, y este cuadrado afecta también a esta y, entonces va a ser y cuadrado, menos, ahora este cubo afecta a sus dos factores, ¿verdad? Entonces va a ser 3 al cubo, 27, y y elevado al cubo, va a ser y al cubo. Por último, este último ejemplo, vamos a hacer también con la fórmula que me dice, el cubo del primero, como aquí este signo es positivo, entonces todos van a tener signo positivo. Entonces va a ser más el triple del primero elevado al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Eso es lo que me dice la fórmula, ¿verdad? Entonces, yo ahora vamos a hacerlo cada vez más rápido. Este cubo sabemos que afecta a todo el 2x, y el cubo de 2x va a ser 8x cubo. Aquí, entonces primero vamos a hacer ese cuadrado, el número va a ser 4, el coeficiente, por 3, 12, y por 3, 36. Me quedaría x cuadrado, y. Más, primero hacemos este cubo de acá, entonces eso va a ser 9, por 2, primero vamos a hacerlo por 3, 9 por 3, 27, y 27 por 3, 54, x, y cuadrado. Y por último, este de acá, que el 3, el cubo, afecta también al 3 y al y, y 3 al cubo va a ser 27y cubo. Y como podemos ver así, ahí, esa es la forma de aplicar esta fórmula de acá. Es bien sencilla, la forma de recordar, algo que me ayuda a mí, es ver esto. El primer término, empieza acá, ¿verdad? La potencia con la que empieza es esta de aquí, el cubo. Empieza con cubo, luego aquí está, pero bajando 1, ¿verdad? En su exponente, ahora es 2. Aquí está, y vuelve a bajar 1. Ahora su exponente es 1, solo que ya no se escribe, ¿verdad? Y aquí está, y vuelve a bajar 1, porque aquí es como si fuera a a la 0. Pero a a la 0 en realidad vale 1, por eso es que ya no se lo escribe. Y lo contrario pasa con b. Empieza aquí con b a la 0, b a la 1, b a la 2 y b a la 3. Es decir, el exponente va aumentando. Y los términos del medio llevan un 3. Y lo del signo también es fácil. Cuando es positivo no hay ningún problema, todo es positivo. Y cuando este signo es negativo, entonces los signos se intercalan. Positivo, negativo, positivo, negativo. Gracias. Gracias. Gracias.